Estoy segura que usted sabe exactamente cuánto tiempo dura su viaje diario. ¿Quisiera que hubiera más opciones disponibles? ¿Tal vez más carriles en la carretera, carriles de bicicleta y aceras? ¿O autobuses y opciones de uso compartido del coche? ¿Qué desea en nuestro futuro para su transporte? ¿Qué opina de los coches sin conductor, vehículos de baja velocidad y trenes de cercanías? Hola, me llamo Margarita Gómez y yo soy la comisionada del Distrito 4 del Condado de Travis. El Condado está creando un plan local de transporte para las zonas exteriores de nuestras ciudades. Queremos trabajar junto con ustedes en este proyecto, escuchar a sus necesidades y darles prioridad. Haga clic aquí para tomar nuestra encuesta, compartir sus pensamientos e involucrarse. Trabajemos juntos para crear hoy las opciones de mañana.